Cumbia Cumbia Semana de colas machucadas Lo que tal vez si fallé es que nunca le pregunté Si esos 500 mil quetzales eran producto de una extorsión O si me los estaba dando voluntariamente o no Regresó Rodrigo Arenas Y el plamante dirigente del MFN Vino a dar la cara Y quedó arraigado Abandonado Dejado Silbando solo en la loma ¿Qué pasó pues? Que la Glow lo dejó ¡Ay dolor! Perfecto, me pela la verga Pero lo que si te voy a encargar Es que dejes de estar hablando estupideces del movimiento cívico nacional La rubia lideresa de los oprimidos Y azote de los populistas Renunció al MCN Porque suficiente me estoy rajando yo el culo Para hacer las mierdas diferentes en ese tu país de mierda Más vale que digan que aquí corrió Que aquí quedó Así que si tenés algún problema Te la voy a dejar bien clarita cerote No tuviste los huevos Para hacer las mierdas bien Así que agarra los huevos Que tal vez te todavía Tenés cerote Y deja de meterte con la MAE Y deja de meterte conmigo Y con el movimiento cívico Porque si no cerote ¡Ay si ahora resulta que el malo era el Sipi! Me sentía corralado, me sentí controlando Corralado contra esa pared Y me puso contra la pared Totalmente En este momento No me creó otra que aceptar Hasta el padrino de bodas lo delató Que ellos Que ellos tuvieron la arrogancia Y tuvieron la prepotencia Para supuestamente comprar apartamentos Aviones Parcos Tuvieron la arrogancia Y tuvieron la prepotencia Para ordenar A muchos de sus empleados Pero está claro Señoría Que no tienen las agallas Para estar aquí parados Y enfrentar la justicia Pero aquí la más sufrida No es Arenas Ni la Glow Ni el Sipi Aquí la sufrida es la patrona La mujer dice que ahora No la dejan salir Cuando yo quiero salir Prefiero no salir De mi celda donde estoy Porque no aguanto a pararme No puedo No tengo fuerzas Y pues si se fugó dos veces No puedo ver a nadie No hablo Paso 25 horas de cerrada Y cuando salgo Entonces solo veo Veo para adelante Donde voy Y hablo por teléfono Media hora Y después regreso Para ese cuarto Donde estoy aislada Y no puedo ver a nadie Que la mantienen encerrada Y hasta la memoria va a perder Entonces yo la verdad Lo responsabilizo De mi salud Responsabilizo De mi mente De Si perdiera mi memoria Yo responsabilizo El sistema penitenciario Porque me están torturando Es una tortura La que estoy viviendo Eso sí La patrona pide Que si le toman fotos Que la saquen guapa Pero aquí el más sufrido Es el señor presidente Ya no puede Con tantas críticas Por eso mejor huye A los brazos de así Pero lo quiero felicitar Por ese espíritu de servicio No es fácil Ser servidor público No es fácil Ser atacado Y asediado Todos los días Por gente Que está inconforto Se va a regalar besos Ahí está el beso Y después destituye a Candida Rabanales Tiene razón el presidente Aquí los malos son estos marcianos verdes La una hora se queja De que les hacen campaña negra Y quemaron a Jaime Hemos logrado determinar Que no tiene ninguna profesión Tiene estudios universitarios Pero no tiene perfil tampoco Para cumplir Que ahora sabemos Que es un perito contador Con razón La comunicación no cuadra Dice la UNE Que el presidente No le debía tener vocero Ah, pero ya no se acuerdan Del tenudo Porque algunos de sus medios No lo publicaron adecuadamente Entre ellos Tal vez le contamos a Ben Kei Ching Porque sacaron la nota Diciendo que yo no había llegado A la citación del congreso Que los había dejado plantados Que fue la palabra Que se utilizó en tu diario Aquí el único que no se queja Ni quiere la cola machucada Es el chavo y su guitarra Claro, nunca falta el político copión Que quiere imitar la gracia Hola, ¿cómo están? Esto es lo que me ayuda A relajarme un poquito A la guitarra De atacarle melodías No lágrimas Extraño más que Nunca y no sé qué Ok, pero Pero ve Y se trata de tocarla No de pelearte con ella Despierto y te recuerdo En cada amanecer Pues usted me dijo Que me iba a enseñar un golpe Pero un golpe de guitarra Ah, así No, 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 no No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar Así concluye una semana más Con inolvidables momentos Y si usted fue parte De alguno de ellos Por favor, no se enoje Gracias por su colaboración No sé dónde Estás Fa, 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 fa Si no te hubiera sido Sería tan fe Para noticiar o guatribisión Ben Kei Chin Y otro ángel La gente pasa Y pasa siempre Tan igual Do Todo ángel Exacto Sufriendo While Sufriendo Di Gracias L